La militancia del modelo formoseño participó de manera activa este jueves desde muy temprano para llevar a cada institución el esperado regalo. Este acto de estricta justicia social que caracteriza las políticas públicas del Estado Provincial tendrá su momento de fiesta cuando niños y niñas reciban su regalo este sábado en todas las escuelas. La modalidad es en todas las escuelas de Formosa en simultáneo a las 9 de la mañana. Primaria y jardines de infantes. Primaria, jardines de infantes, escuelas especiales, toda institución educativa que albergue niños. Tenemos la escuela hospitalaria también, por ejemplo. Bueno, todas las escuelas simultáneamente el día 6 de enero en toda la provincia de Formosa. Y tenemos un sistema educativo de pie, en marcha, dinámico, con muchos colaboradores, porque hay gente que está de receso, pero están los colaboradores. Y entonces también están realizando esta actividad. Cabe mencionar que esta entrega ya se realizó días previos en las otras delegaciones zonales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!